Dice así, partieron los hijos de Israel y acompañaron, y acamparon, perdón, en los campos de Moab, junto al Jordán, número 22, frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Amadián, ahora lamerá esta gente, todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zipor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Para que lo llamasen diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas, será bendito, y el que tú maldigas, será maldito. Cierre su Biblia, por favor. Cierre su Biblia, y por favor, préstenle sus labios, cinco minutos, y ore conmigo. Ore conmigo, por favor, cinco minutos, por favor. Dios, que moras en las alturas de los cielos. Toda la alabanza, la exaltación, la adoración, la pleitesía, Shanda, Katalaya, Zoha. Toda la magnificencia. Tuyo es el poder, el imperio, el honor. Padre, la gratitud, la alabanza, es tuya, Señor amado. Tú eres bueno, tú eres bello. Para siempre es tu misericordia, tu bondad es infinita. Por los siglos de los siglos, reina, Señor. Eres el gran yo soy, eres el Dios soberano, eres el Dios inmutable, inmovible, inconmovible. Eres el Dios eterno. Eres el gran yo soy, yo amado de los ejércitos. Exaltamos tu nombre en esta hermosa mañana, Dios. Padre, yo te ruego, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Cristo de la gloria, que te muevas haciendo milagros, que te muevas restaurando, que te muevas llenando los corazones, que te muevas rompiendo las cadenas, que te muevas, Señor amado, quebrantando maldiciones, que te muevas en esta hora, Dios de los cielos, rompiendo en el nombre de Jesús enfermedades del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranta las malicias en el nombre de Jesús. Llévate la apatía, llévate la quietud, llévate el dormitar, Dios eterno, llévate el cansancio, llévate la pereza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le hablo a tu mente, le hablo a tu espíritu, le hablo a tu corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que no te permite conectarte con la gloria de Dios, en esta hora lo atamos, lo arrependemos, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo viento contrario, toda huesta espiritual de maldad, toda nube contraria, en el nombre de Jesús, se mueve ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias mi rey. Amén y amén. Puedes sentarse por favor, pero no sienta su alabanza. Puedes sentarse, pero no cierra su boca. Siéntese, pero no calle su lengua, no deje de adorar a Dios, no deje de exaltar el nombre del rey. Oh gloria a Dios. Quiero ministrar unos minutos con el tema, cuando eres un peligro. Dígale al que está a tu lado, cuando eres un peligro. Dígale al que está a su lado, cuando eres un peligro. Gracias Señor. Cuando eres un peligro. Nosotros desconocemos esto. Me llamó bastante la atención, esta historia bíblica. Y es que la Biblia enseña que cierto rey de Moab, llamado Balaac, determinó y propuso en su corazón maldecir a un pueblo que ni se había metido con él. A un pueblo que Dios había sacado de cautiverio para moverlo a tierra de bendición. Para moverlo al lugar de prosperidad. Y el mismo suceso que aconteció con Israel mientras estaba en Egipto era lo mismo que estaba a punto de manifestarse con Israel mientras estaba junto al río Jordán. Cerca del pueblo de Moab o con los Moabitas. La Biblia enseña que este rey al ver la multiplicación del pueblo de Israel se turbó y se preocupó y dice que se atemorizó junto con los de Moab. ¿Por qué? Porque Israel se multiplicaba y se fortalecía. Pero hay un secreto que era lo que provocaba que Israel se multiplicara que era lo que provocaba que Israel creciera que Israel se fortaleciera. ¿Y sabe cuál era el secreto? Que Jehová había bendecido a Israel a Israel. Oh, gloria al rey de reyes. Quizás Moab era rey. Quizás Moab tenía mucha mucha gente. Quizás este hombre tenía grandes seguidores. pero le hacía falta una sola cosa. ¿Cuál era? La bendición de Dios sobre tu vida. La palabra establece que la bendición de Dios no añade tristeza consigo. Este hombre era rico era rey pero tenía tormento tenía tribulación tenía desesperación sentía envidia y tenía preocupación. ¿Por qué? Porque le hacía falta gracia. Le hacía falta la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Mire esto, escuche esto. ¿Sabe qué era lo que más le atormentaba a la mente de los hijos de Israel? Que escuchó la historia de que los hijos de Israel tenían poder. ¿Cómo así Manuel? Él escuchó que los hijos de Israel agarraron a los amorreos los derrotaron los golpearon los hirieron y los despojaron. Cuando ellos escucharon esto Moab se turbó y dijo pero espérate yo no tengo este poder yo necesito que este poder a mí me siga yo necesito adquirir esta bendición y él sabía que de la única manera que podía adquirir este poder era yendo al hombre de Dios a Balaam y diciéndole necesito que lo que ellos tienen tú se lo quites y me lo entregues a mí. ¿Por qué le digo esto? Porque le dijo ve y maldícelos cuando tú los maldigas a ellos yo podré pelear contra ellos otra palabra yo tendré poder y fuerza para pelear contra ellos y ellos serán derrotados pero hay algo que el hombre humano natural desconoce que cuando tú buscas poder en Dios no recibes poder recibes corrección pero cuando tú buscas gracia la gracia manifiesta el poder Señor yo necesito que tú me hagas rico porque estoy cansado de que en la familia me menosprecien de que en el barrio me miren como menos de que la gente me mire con malos ojos y Dios te está diciendo busca primero el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidur oh gloria oh gloria oh gloria gente que anda buscando que Dios cancele su deuda pero Dios le está diciendo hasta que no busque la gracia la deuda no se cancela alguien tiene que alabar a Dios gente que está buscando que Dios sane su corazón hasta que no busque la gracia Dios no se lleva la enfermedad lo voy a explicar lo voy a explicar porque digo esto cuando Dios te bendice siendo tú siendo tú mal creado no le agradeces te descarrias alguien parece que escuchó o no escucharon lo que dije cuando Dios tú siendo rebelde te bendice tú no le agradeces te apartas y por eso es que Dios necesita que tú adquieras la gracia primero que es gracia es cambio que es gracia acercarse a la presencia de Dios que es gracia la cobertura y la llenura de su presencia es lo único que te va a hacer mantenerte firme sirviéndole a Dios aunque pase lo que pase es lo único que te va a provocar que tú crezcas en Dios pase lo satarabacaya soja horror y adiós ¿sabe qué? yo no puedo yo no puedo dejar de testificar esto y no puedo dejar de decirlo ¿por qué usted cree que Manuel Heredia está todavía sirviéndole a Jesús? ¿por qué usted cree que todavía Manuel Heredia alabado sea el Señor ama a Dios con todo su corazón? porque primero aprendí a amarle en la escasez porque primero aprendí a amarle en la soledad en el proceso en la tristeza en el dolor en las lágrimas en la desesperación y ahora le amo en el gozo le amo en la abundancia le amo en la llenura alabado sea Dios le amo en la gracia ¡chama! ¡wow! oh gloria digan al que está a su lado voy a amar a Dios en todo tiempo vamos díganme díganme voy a amar a Dios en todo tiempo digan al que está a su lado aunque te opriman ama a Dios dile, dile, dile aunque te opriman ama a Dios dile aunque te sientas desesperado ama a Dios ¡ay, ay, 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 chay, 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 chay! dile, dile, dile aunque te dieron la espalda ama a Dios alguien tiene que alabar a Dios aquí por favor la iglesia la iglesia ¡abra la boca! ¡abra la boca! ¡abra la boca! ¡abra la boca! ¡ay! la enfermedad sigue amando a Dios dile, 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 dile por encima de la enfermedad sigue amando a Dios amándose el Señor ¡ay, díganle! por encima de la dauda ama a Dios ¡ay, díganle! ama a Dios esto no es un asunto de que yo diga que le amo pero no muestro pero no muestro que le amo te amo te amo te obedezco ¿te amo? ¡ah! Te amo Te obedezco Así funcionan las cosas con Dios Te amo Cambio No me digas que tú me amas Pero me sigas maltratando Hello No me digas que te amo Pero sigue siendo un dolor de cabeza para mí Explícame este asunto Te amo Pero me resiento Y ojalá de venir a la iglesia porque me corrieron ¿Qué es eso? Te amo Pero el día que me dijeron que cambie Mejor me alejo Explícame eso Te amo Pero no me gusta lo que Manuel Heredia predica O sea, te levantas en contra de lo que Dios quiere hacer Y le amas Se puso serio el mensaje Quítenme al predicador que no me gusta Te amo Te amo Pero desde que el predicador le dice una palabra fuerte Me pongo así Te mando a labio a Dios Te amo Cuando el hijo ama Y el padre lo suena Está bien que llora Está bien que llora Pero dice Me corrigió Porque me ama Fue por mi bien Papi Te sigo amando Me dolió la corrección Pero fue por mi bien Papi Te sigo amando Aleluya Me hiciste llorar Me hiciste llorar Pero fue por mi bien Papi Yo te sigo amando Oh gloria Oh gloria A usted quien le dijo Que el camino es color de rosa A usted quien le dijo Que esto sería fácil Quien fue que se lo dijo Pero cuando tu amas a Dios No importa cuan difícil sea Sabe que no es imposible Porque todo es posible Para el que cree Todo es posible ¿Sabes? ¿Qué fue lo que provocó? Que este hombre ¿Cómo fue que dice el nombre este? Balak 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 Este hombre Balak Intentó Maldecir El pueblo de Israel ¿Por qué intentó maldecirlo? Por temor ¿Por qué más? Porque vio Que Israel Se multiplicaba Se llenó de envidia De celos De celos Hoy es día de gratitud ¿Verdad? Por el aniversario Hoy es día de gratitud Al próximo ¿Hoy qué fue lo que usted me dijo Que se hacía de los jóvenes? No Ah ¿Usted cree que Satanás No se va a poner bravo Cuando usted diga Estoy agradeciéndole a Dios Porque me ha bendecido? ¿Usted cree que Satanás No está bravo Con esta iglesia Cuando el año pasado Intentó destruirla Y ahora está creciendo Más que lo que Aleluya ¿Usted cree que él no está bravo? ¿Usted cree que él no está molesto? ¿Por qué usted cree que Satanás Intentó quitarle la vida A su padre espiritual? Porque está bravo Pastor Dijo él Si lo dejo vivo La grey crece Y el espíritu Y el espiritual Avanzan y prosperan Pero si lo mato Los debilito Pero ¿sabes qué? Es que hay un solo problema Que nadie puede maldecir Lo que ya Dios bendijo Y nadie puede destruir Lo que Dios construyó Le tengo noticia Le tengo noticia A las tinieblas Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca Alguien tiene que decir A ver aquí Sobre la roca Sobre la roca Alguien tiene que declararlo Declaralo, declaralo Sobre la roca ¡Sama! ¡Sama! Satanás Comenzó a atacar Tu familia Desde el momento Que decidiste Servirle a Dios Dile diablo Ataca como tú quieras Que esta casa Está sobre la roca Y no se caerá No se caerá Amo quiero la gente de fe Quiero la gente de fe Que diga conmigo Esta casa Oh, gloria a Dios Estamos sobre la roca ¡Juanapasa! ¡Estamos sobre la roca! Amor Estamos sobre la roca Yo estoy sobre la roca Esto va a fortalecer a alguien Esto va a fortalecer a alguien En el 2014 A Basueco Creo que fue en el 2014 O 2015 El doctor le dijo a mi esposa No podrás tener hijos Si vuelves a tener otro accidente ¿Sabes qué? Ha tenido cientos de accidentes Y esté embarazada Porque estamos Sobre la roca Alguien tiene que ¡Ay, ay, 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 ay! Alguien tiene que celebrar conmigo Yo estoy Sobre la roca Sobre la roca ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! 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 Te voy a dar esta noticia Te voy a dar esta noticia Un cobrador Me dijo a mi Te doy una semana para que me pagues O te voy a meter preso Porque me debes 50 mil pesos Y si no me lo pagan Te meto preso Cuando me dijo esto Me fui de rodillas Una semana completa A la semana Dios canceló Los 50 mil pesos Y el hombre me llamó Y me dijo Hermano Su deuda ha sido pagada Le dije ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me dijo Tu deuda está pagada ¿Sabe por qué? Porque me subí En la roca 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 Y está la llave Vamos a hacer un acto profético Agárrele la mano a su familiar Agárrele la mano a su familia Hagamos un acto profético Busque su familia Y agárrele la mano Y dígale Mira Este problema se quita Cuando nos subamos a la roca Dile, dile, dile Vamos a subirnos a la roca Dile Súbete a la roca conmigo Ay, 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 ay Dile Súbete a la roca Súbete a la roca Súbete a la roca Subámonos a la roca Póngase de pie Agárrele su familia No sé, pero Tengo una unción almacenada De hace meses atrás Necesito soltársela a alguien Tengo una unción demasiado fuerte Guardada Y quiero soltársela a alguien Dile a su familia Subámonos a la roca Mira como Dios está tocando Dile Subámonos a la roca Metámonos con Dios Vamos a la presencia Vamos a la presencia de Dios Mira Ahí con tu familia agarrada Quiero que profetices Aproveches de mover de Dios Lo que tú declares sobre tu casa Se cumple hoy Lo que tú declares sobre tu vida Se cumple hoy Y mira en esta hora Satanás En este día Mi familia y yo Nos subimos A la roca Deuda Fuera Enfermedades Fuera Malicia Fuera Crisis Fuera Demonios Fuera Friandad Fuera 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 y vamos a subir a la roca para que se vaya a la contienda de la casa subámonos a la roca y se va a ir el pleito de la casa subámonos a la roca que es Cristo Jesús y se va el pleito de la casa y le subámonos a la roca, no le suelte la mano, no suelte tu familiar hay un rompimiento en esta hora, hay un camantamiento en esta hora Dios está rompiendo cadenas abrázate con tu familia abrázate con tu familia Dios está restaurando hogares en esta hora abrázate con tu familia y quiero que entre ustedes entre ustedes, dejaren esta palabra y digan desde hoy se aviva el fuego del Espíritu en mi casa busquemos a Dios busquemos a Dios se aviva se aviva el fuego se aviva el gozo del Señor aleluya 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 se aviva el fuego se aviva el fuego se avivan los ministerios se aviva el fuego el fuego ahí está el fuego ahí está el fuego déjalo que te llene déjalo que te llene déjalo que quebrantes déjalo 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 ágil aleluya déjalo el fuego deslle el fuego de auspiente en la emerge las הש faculty se跳 play aza där am te llene interro público va áλ br que la la cusa la osa 갖 agarrada. Escucha esto. Escucha esto. Balaam iba a maldecir a Israel cuando se le apareció el ángel de Jehová. Y él no lo vio. Quien lo vio fue su burra, su asna. Y él azotaba el asna. Porque el asna no quería moverse a causa del ángel de Jehová. Escucha esto. Hasta que luego Dios abre la boca del asna. Y dice, ¿por qué tú me golpeas? ¿No he sido yo sierva tuya desde que me tienes? ¿Cuándo te he hecho yo esto a ti? ¿Sabe qué provocó que la astra le hablara? Que sus ojos se abrieran y él pudiera ver lo que él no veía, lo que a él le estaba impidiendo avanzar. El proceso que tú estás pasando es lo que te va a abrir los ojos. Para que tú entiendas que todo lo que ha pasado en tu vida es para perfeccionarte y madurarte para que no cometas errores en el mañana. No te quejes del proceso. No llores por el proceso. No te lamentes del proceso. No maldigas por el proceso. Gózate y alégrate porque viene de camino la manifestación de la gloria de Dios para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tus hijos, para tu familia. El proceso es duro. La bendición es grande. La crisis es fuerte. La bendición es grande. El dolor es fuerte. El milagro es fuerte. El milagro es poderoso. meansoréticamente... Escucha esto. Escucha la oración. Te va a dar. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo ¿por qué he de sacrar al que Jehová no es sacró porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collamos lo miraré y es aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones escucha esto no importa la malicia que el diablo ha levantado en contra de tu familia y aquí eres un pueblo que habitará confiado si lo crees levanta tu mano y grita amén si lo crees grita amén si lo crees grita gloria a Dios di conmigo habitaré confiado di habitaré confiado en el Dios de mi salvación levanta tu mano levanta tu mano vamos a orar vamos a orar pastor Juan y su esposa acérquese un poquito levanten su mano levanten la mano comienzo por las cabezas de esta casa en el nombre de Jesús como profeta de Dios como enviado del cielo profetizo sobre sus vidas bendición hasta que sobren y abunden profetizo sobre sus vidas bendición hasta que sobren y abunden profetizo sobre su ministerio ensanchamiento y crecimiento profetizo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús profetizo sobre usted y ahora en el nombre de Jesús bendición bendición hasta que sobre y abunde y abunde en el nombre de Jesús desato sobre sus vidas nuevas visiones nuevas revelaciones nuevos proyectos de crecimiento en la presencia de Dios declaro que su ministerio crece a lo ancho a lo largo a lo alto a lo profundo en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!